Mi negra tiene dos niños, uno grande y uno chiquito Mi negra tiene dos niños, uno grande y uno chiquito Ella dice que va a quedar, el que está más grandecito Ella dice que va a quedar, el que está más grande Ay dame chiquito mami, dame el chiquito mamita Ay dámelo pues a mí, yo llamo a mamacita Ay dame chiquito mami, dame el chiquito mamita Ay dámelo pues a mí, yo llamo a mamacita El chiquito se lo daño, el grande se lo consentió El chiquito se lo daño, el grande se lo consentió Yo no lo dejo salir, siempre lo mantengo adentro Yo no lo dejo salir, siempre lo mantengo adentro Ay, dame el chiquito mami, dame el chiquito mamita Ay, dame los besamos, no se agua mamacita Ay, dame el chiquito mami, dame el chiquito mamita Ay, dame los besamos, no se agua mamacita Ay, dame el chiquito mami, dame el chiquito mamita Ay, dame el chiquito mami, dame el chiquito mami Ay, dame los besamos, no se agua mamacita Ay, dame el chiquito mami, dame el chiquito mamita Ay, dame los besamos, no se agua mamacita 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 Ay, dame el chiquito mami, dame el chiquito mamita Ay, dame los besamos, no se agua mamacita Ay, dame los besamos, no se agua mamacita Y hacia abajo Cuando me empiezo a casar, mi novia me dijo aquí No me hace el bizcocho, guardado lo tengo aquí Le dije y me lo mostrara, para yo verle el tamaño La conquesta que me dio, mañana lo destapamos Un par de sabroso, y tenerme que aguantar De la gana de bizcocho y no poderlo probar Un par de sabroso, y tenerme que aguantar De la gana de bizcocho y no poderlo probar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¿Oíste mi amora? Regálame ese bizcocho, mami ¡Claro! ¡Uy, ole! ¡Claro! Pues el día de la boda, que el bizcocho repartieron A todos los invitados, y de pedazos le dieron ¡Claro! Bueno, pero también contenta, al menos que yo es el marido Porque tenemos el bizcocho, que lo tenía escondido Es clara de esa brocha y tenerme que aguantar en las ganas de bizcocho y no poderlo probar. Es clara de esa brocha y tenerme que aguantar en las ganas de bizcocho y tenerme que aguantar en las ganas de bizcocho y no poderlo probar. Es clara de esa brocha y tenerme que aguantar en las ganas de bizcocho y no poderlo probar. Es clara de esa brocha y tenerme que aguantar en las ganas de bizcocho y no poderlo probar.